¿Está bien? Está bien. Pará, ¿cómo era este patrón aquí Fede? Fede... ¿Necesito otra cosa o con eso andamos bien? No, no, ponete el reanimador y la mierda. Y para que me ponga otro, por las dudas, si quedó última... Rafa, vos tenés que usar Rafa a todo. Toda la partida no se puede cambiar más, ¿sí? No, no, sí, sí. Rafa. Y luego solitario por las dudas en caso de que me quede solo ahí. No, no, ah bueno, dale. Eh, Rudy... En caso de que quede el último, pero no va a pasar. Agilidad no hace falta, ¿no? No. Peleador, tampoco. No. . . ¿Listo, Rudy? Listo Ah, esta verga me dice La verificación puede tardar hasta 24 horas Con razón, boludo ¿Listo, Adrián aquí? Bien Sucio Voy a luego tuz otro tiempo No Y ya está. ¿Pudiste transmitir? ¿Hay que pasarle de grupo eso? Ya lo pasé, ya lo pasé. Bien, un joyo. ¿Vale arma silenciada, Rudy? Sí, Rafa, silenciado. No sé si vale Rafa silenciado, culo. ¿Rudy, no leíste la realidad de la concha de tu hermana? No, boludo, no me pasó nada. ¿Y para qué gastás plata en silenciado, concha de tu hermana? ¿Y no ponés reanimador, francotirador? ¿Reanimador tengo? ¿Y francotirador? Tengo reanimador, francotirador. Che, y le saco para... Si no se vale, la tiro para atrás. No, ya está, boludo. Ahora no puedo, porque ya arrancó la partida, pajero. Concha. Le pregunto a Claudio por las dudas, porque si no lo hagamos... Ya está, ya está, boludo. Vale, está partida, ya está partida. Y si no, boludo, me ponía short variable para la próxima. Me pongo short variable y te dejo el trafa a vos. Que va a ser mejor. Vos vas a matar más vos que yo. Ahí, a la izquierda. Están los dos. Claro, Rubio. Sí. ¡Uy, mirá, me la puso justo! Cuidate, Rubio. ¡Suan a mierda! ¡Qué puto son, bro! Está por el meide ahí. Yendo para el 24. ¡Ey, un turista! Aquí tiene rifle. ¡Cuidado! Sí, no he hecho un cutito. ¡Concha, no te voy a decir! ¡Rifles, por aquí! ¡Ajúdame, Rubio! ¡Ajúdame, Rubio! ¡Apetá, papi! ¡Cuándo me soltaron! ¡Ahí lo bajé antes! No, boludo, me quedé porque le había antes que estaba atrás. Que estaba detrás. ¡Un momento, vamos! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! Acá aparecieron perros. Sí. Están yendo para allá. ¡Caja, el mío! ¿Te vieron o no? No, no sé. Creo que no nos vieron. ¡No, me la tiré solo! Estoy re malo. Lo que le hacen nada, por favor. Acá le estoy malo. ¡Fá adelante! No encarguen, no encarguen. Tengo un botiquín, boludo. Pará, voy a buscar un botiquín de afuera. ¡Volvete, Rubio! ¡Ah, hijo de puta! No, me enganchó justo. Estaba yendo para atrás. Los tengo a los dos juntitos. Sí, me van a ir a buscarle. Acá me di una ejecuta. ¡Puta madre! ¿Vale? ¿Para con pinche? Sí. Sí, creo que sí. No sé. Sí, debo aplicarlo, boludo. ¿Qué me vieron? ¿Dónde están? ¿Se abrió la caja? Ah, perdón. Te lo ayudo. ¡Va, es que uno! Bien. ¡Va, es que apretá, apretá conmigo! ¡Guarda, Juan! ¡Apretá conmigo! ¡Para que no te voy a dar gol! ¡Dale, apretá, Rubio! ¡Apretá, amigo! ¡Apretá, amigo! ¡Apretá, amigo! ¿Qué haces, Rudy? ¡A los tiros, boludo! ¡Vale! ¡No tengo bala, boludo! ¡Y pero me la trae de arma secundaria, boludo! ¡Ahí está! ¡Bien, boludo! ¡Ay sí, me estaba retocada! ¡Para que no la mato así tarda de aparecer! ¡No, no, no, no! ¡Así le pese a... ¿Sí? Esperame, ¿qué va a robar o no tengo bala? ¡Está con acá a la izquierda! ¡Ahí está apuntando! ¡Aquí te voy a agarrar las balas encima! ¡Aquí te voy a agarrar! ¡Muy bien, amigo, amigo! ¡Aquí te voy a agarrar! ¡Aquí te voy a agarrar! Viene de la vuelta Agarraste? Ahí viene, si me apunto, me tiro ahí Viene por la derecha Uy, nooo que puto Están al lado de mí los dos, ¿tenés bomba algo o no? No, 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 no Concha, tarde un huevo en entrar encima uno Ahora te va a caer Uy, llevo, llevo Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé machete y tal Estirá bomba, no sé, ejecutalo Este está bien muerto ¿Por dónde está? Ahí, está delante tuyo papi, ¿no te viste? ¿Te estás marcando? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¡Ah, no! ¡Mueve su trasero y ayúdalo! ¡Uy, me van a agarrar los dos! ¡Puta madre! Pensé que llegaba, boludo ¡Concha de lo! Vos me estés tranquilo hasta el último día que venimos Lo que dé, lo que... Lo tengo delante Leo, fíjate que entonces yo viajo el 27 de diciembre Leo, 26 Fíjate lo que más puedo meter y avísame, vítima ¿Estás? Estaban ahí, en la caja del fondo Se me está pegando la vuelta por la derecha ¡Cuidado, un rifle! Ahí vieron No, hijo de puta ¡Mueve su trasero! ¡Mueve su trasero! No, hijo de puta No, hijo de puta Ya me viste, putito Me ha dado punto de... Sí Uniformado Me han encogado Me han encogado machete, 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 me están poniendo a mi me están poniendo a rodar a mi, boludo si, no tengo bomba, no tengo nada como corre, amigo que bien que me la puse, que la concha de su madre no puedo seguir así una luciérnaga, cuídate al canto no sé si me vea no, me mandaría pero me tiraron ay concha, pensé ah esto bomba me tiraron ay casi no, le quería ejecutar tanto por las dudas, porque sabía que me iba a bajar y no quería que la cure no quería no quería no quería a ver están por la izquierda hey, cuidado por allí, tiene un rifle a ver andate, 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 andate que de mi no me hubiera, andate si, si, perfecto ahí de nuevo se abrió para la derecha bien i no no por los dos no son humanos, caractí no 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 ¡Rifles! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Pero va! ¡Me dieron! ¡Uniformado! ¡Uniformado! ¡Mierda! ¡Puta! 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 ¿Tenés bombas o no? ¡Un uniformado! ¡Puta! ¡Vamos carapo! ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale Rudy! ¡Dale Rudy! ¿Dónde está? Amigo encará conmigo, te estoy diciendo, boludo. Baje a uno, era uno solo que daba. ¿Dónde está? ¡Ay la concha de la madre! ¿Dónde está? Acá me llato, ¿dónde está? Acá me llato, ¿dónde está? Acá me llato, boludo. Uy, espera, espera. ¿Qué es una cajita, Rudy? Sí. ¿Y si te dije, boludo, ponemos uno? No están tan... ¿La ves? ¡Concha! ¡Cuidado! 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 Bien. ¿Cachó? Ahí voy. Bien. ¡Ahí va uno! ¡Aquí va uno! ¡Aquí va uno! ¡No! ¡Aquí va uno! ¡Aquí va uno! ¡Aquí va uno! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Aquí va uno! ¡Aquí va uno! ¡Aquí va uno! ¡Diablo! ¡Me dieron! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ahí me caó! ¡Ay! ¡La concha de su madre! ¡Ahí me caó! ¡Ay la concha de su madre! Ahí adelante, a la derecha Ah, tú estás sola, tú estás sola acá Ay, no tengo vida, nada, boludo Hijo, puta Bien, ahí Oh, si, no, estamos muy lejos ¿Cómo me lo robaste, Rudy? Perdón ¿Qué te voy a decir? Lo afiré a la calle Concha Che, por las dudas Vale silencio, no, lo tiro todavía ¿Vale silencio o no? No sé, Rubio, no sé por qué ponen silencio No sé poner o que el arma no pierde Que no lo tiro A concha Lo voy a tener razón al pego hasta punto en eso ¿Vos tenés el más compañero, Rudy? ¿Tenés que arrollar de casa? Sí, yo ¿Y yo para las bombas, boludo? Yo para las bombas, boludo Pero, pero ¿Qué bombas? Te voy a hacer un tiro, boludo Dale Dale Tienes razón, amigo Vemos que hay provisiones en el lunes Vamos a una por el medio Nos cuidaremos mutuamente Pero si bajo a uno, nunca apretás, boludo Dale Yo te sigo a vos Te marcaron a vos Uy la concha Hacia bomba de mierda Por ahí está No vienen boludo Que cagones que son boludo Dos contra uno, vamos a parar ruido y voy a buscar vara Voy a buscar vara, voy a buscar vara Ah bueno dale No, está bien, tengo que jugar con vos boludo, así no me quedo solo Un mono que la gran tiro es solo Que cagones de mierda Espera Listo, vamos Listo No veo ninguno, bro ¿Vos? Allá Están en la 24 A la izquierda ¿La viste? Un resacado Te marcaron ¿No? Si Uy Tengo que agarrar algo No están boludo juntas Abrete un poquito y se nos va Me abro yo Es que Es que Están boludo juntas Tira una bomba y la hacen caga boludo Concha Me hizo cagar Buen, parada con la bomba La concha, tu hermana Guardado Para que salgo Bien, ahí ¡Ven, ahí! Que verga O, yo, no perdí como... Sui, pero vod te ponés en el medio ahí y te clavas solo Y cuando tienes que correr para un incostado de la bomba Te van a matar Por eso tenés que estar en lugares abiertos Si tienes una bomba, correte ya, boludo Si saben donde estas No te quedes parado en el mismo lugar, pa Si que no sabía para donde m**** morro Pero movete para donde me moví yo boludo O tirate para el otro lado de los tanques Machete usaba ojo de alcohol, no olvidate Con rifle debes tener ojo de alcohol Che, no los veo, ¿dónde están? No sé, no sé Ahí, enfrente ¡Listo! ¡Vamos! No sabes ese molotí tirará tampoco así izquierdo Son unos cagones igual campeones de mierda boludo Si mal Ah ya hay uno delante de acá, boludo Si, me parece Ya te marcaron me parece Guarda la ventana también Uno por izquierda, otro por la derecha Ahí voy, ¿eh? M**** tengo que ventar esto Que cag... Ahí, ahí, ahí ¡Una luciana! ¡Cuéntate! ¡Puto! Mejor de que viene con todo Y bueno, se escapa Atrás, atrás ¡Ah, que verga! Están acá, boludo Están acá, boludo ¡Fuera! ¡Una cagada! ¡Me estoy herido! ¡Me estoy herido! No, no, por eso yo estoy herido ¡Me estoy herido aquí, maldición! ¡Puta madre! Encima siempre me deja solo acá, boludo No sé qué verga hacer ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! No lo veo, boludo ¡No! ¡Ah, ya! De izquierda, acá Acá, acá Fuera del 24 Parece que están... El coso se metan afuera No, está en el 24, no acá No, 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 no No, 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 no ¿Para qué? Dale, Rudy ¡Encará, papá! Me están por la derecha, amigo ¡Qué cuidado! ¡Para, boludo! ¡Me están curando, paja! Ahí, te lo entretengo ¡Ay, concha de la madre! Muy bien pero no te entiendo el mensaje no te entiendo como será que te equivocaste contacto me dijiste no sé por qué dale boludo que pajero que soy está sola está sola son unos cagones hola 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 ¡Ay! No, la próxima juega vos con Rafa, boludo. Ya me revieron. Un cazador, presta el arma. Que pudiera todo venir que te prendo fuego, hija de mil putas. Dale Rui, dale, vamos. Dale, vamos, 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 vamos. Dale, dale. Uy, te lo veo. ¿Dónde va Rui? ¡Dónde se empurra el chaval! ¡Se va a caer la cancha de tu hermana! Ahí va. Vamos a grabar, vamos a grabar. ¡Sí, boludo! Si son de frente son re mancos, boludo. ¿Qué querés que hagas, boludo? Mi compañero nomás la cago un poquito, nomás. Tiene culiado este Rui. Menos compañeros me tienen culiado para los versos. Esa es la cara de la pinja, amigo. Dale, boludo. No seas puto. Dale, boludo. Pero en serio, boludo. Vení, vení. Hacemos compañeros. Pajeros. Si es un juego para el guapo, boludo. No tengas miedo. Está igual a perder y morir a otro. ¿Ese experto tiene machete, boludo? Yo quiero ver el equipamiento de ese. Dale, vengan, boludo. Está solo, boludo, y no van. Qué cagones. Qué buen tiro, la Rafa, culias. Ay, boludo. Están los dos y me esperan atrás de la ventana. Boluda, vos sabés que tiene una caja de zapatillas al lado de la mesita del Ubiche que había traído Santiago que había con una... una snide blanca con rojo. ¿Vos sabés que no la encuentras acá? ¿Vos sabés que no la encuentras acá? ¿Dónde la dejás todas esas zapatillas? Eran unas nuevas, eran. Dale, que la ganamos, boludo. No se la vamos a ganar. En serio me hace parecer la logma del orto, boludo. Uniformados. Archer, te cagón. Vení, puto. ¡Para pa pa pa! ¡Para pa pa! ¡Para pa pa! ¡Para pa pa! ¡Esos tiros de mierda del machete culio! ¡Esos bombos de fuego! Vamos. ¡Fiała! ¡Ah, mierda! ¿Estás cerca? ¡Ya nacho hasta pronto!